A mí, como una delincuente me traen, como si yo hubiera cometido algún error o algún delito. Miren, con mis hijos estoy viniendo por estar en mi casa. Eso es lo que estoy haciendo, yo estoy cometiendo un delito. De esta manera es como llegó la alcaldesa Patricia Arce al juzgado del municipio de Vinto, exigiendo justicia. Ella es acusada por el presunto delito de atentado contra la salud pública en plena cuarentena. Esto es político, honestamente político. El juzgado de Vinto la tarde de este jueves sentenció a la alcaldesa de esta población, Patricia Arce, con detención domiciliaria y permiso de trabajo. Nos ha dado detención domiciliaria parcial con derecho al trabajo, tengo derecho de trabajar de 5 de la mañana hasta mediodía. Pero vamos a trabajar desde muy temprano, desde las 5 de la mañana hasta mediodía. Bueno, pues, adiós, gracias, se ha hecho justicia. Decía que hemos pasado días muy difíciles. Execución política, porque hemos podido apreciar en los días que he estado en las celdas de la FELCC, hemos podido apreciar que ha habido mucha gente en peores condiciones, ha entrado, ha cumplido sus 8 horas y se ha salido. Y otras que ni siquiera han cumplido las 8 horas y han salido. El hijo menor de esta autoridad tiene libertad y es estricta. Y el hijo mayor cumplirá detención domiciliaria por 20 días. Hoy día hemos salido, les han dado detención domiciliaria. Matías, el menor, le han dado libertad y es estricta. Esta mañana ha sido sometida también y, bueno, ellos van a cumplir durante toda esta cuarentena en casa. Y, bueno, yo creo que es un poco más fácil. Y, bueno, yo creo que es un poco más fácil.